¡Suscríbete! ¡Dale guacho, no se duermen! ¡Aquí está más el jurado que ustedes! ¡Tres, dos, uno! Es recontra fácil solo yo si lo hago, tranqui porque cuando yo rapeo solo yo lo hago amazing, todos se quedan crazies voy a mostrar un scale base que va a arruinar todos sus matchmakings ¡Uh! Mira lo que pueda decir y contarme, pero la cosa es que vaya a interesarme el diferente contraste a donde vos te buscaste no mirás el sol si te apagaste, no vas a encontrarte nunca parce yo no se si no va a encontrarte nunca parce pero yo vengo los mismos de un contrato pero estoy al alcance hermano de la sintonía yo mi vida es fina elegancia y arrogancia perro si vos sos salvaje la grande lo mirando toda esta mierda aparte rap de lo entero en el gran telón vos me hablas desde el matchmake y yo tengo plan en el ranking perro me dicen marquelo me dicen marquelo flaco yo no pienso ni en salvarte y si me siento el sol la iluminación empiezas a alumbrarte lamentablemente solo hay que seguir adelante y que sea interesante no lo hace menos importante entendiste? entonces para mi es un amuleto yo soy agua si me da el sol me evaporo pero gracias a eso yo llegue al cielo me voli gracioso para expandirme en el veo y hoy ya no me expandí en el cielo solamente en el desierto busco hielo porque soy un loco y creo improvisando yo los hago en el recreo mi oxigeno como que me nutro y no es veneno el perro entonces me pareces un payaso dentro del cielo por eso tu hielo lo derrico yo con un huevo vos sos alto payaso te subis al cielo yo te bajo al toque de otro tontazo no es el ciclo del agua hay que distinguir los tableros lamentablemente vivo el cielo y también el infierno cuando yo escribo en todos mis textos en cada cuaderno prefiero ser reserva los témpanos de hielo ay yo por favor que mierda me habla el pana no es payaso payaso la mente las ratas lo que pasa que este es juega fama no es calvin es alvin de azadilla canta de fuera de la ventana bueno ten idea cuantas veces me dijeron esa porqueria pero yo segui vivo en mi propia sintonia no se si casaje esta en la vía hermano esto es freestyle en la sintonia eh no se refio la life pack 5 rapido sujate perro me parece que da el ritmo palito vos tenes sintonia y si moria meto un music tonic perro para eso soy asintomatico oooohh shet en 3, 2, 1 salen Irf y salen Calvin dale madre Atencion en 3, 2, 1 perro me parece para el crack y no el de ranking no escuchaste este serial fijate vos deje paquete de serial saliste serial que onda yo con clase miro vos tenes cara perro de asesino serial lo que tengo que asesino serial para que hay una conclusión lo mio es un anti captcha código de verificación entendes tu situación activa el google maps que no veo tu ubicación no veo dentro de esta mierda todos los toxicos fijate perro que yo vado y no infado al prójimo me parece perro yo tengo todos los crónicos vos sos el anti captcha porque vos rapeas robótico no rapeo robótico flaco adentro y yo solo destrozo vos intentas cavarme adentro pa solo poder salir del pozo ves que sos un tonto la medicina es en exceso se vuelve como algo venenoso eh perro por eso me parece llegas al clima por eso me parece a tu clic cabrónica vida por eso yo prefiero que estar 3 metros bajo tierra en un pozo que perro vivir tu vida que vivir mi vida flaco son diferentes perspectivas hay gente que busca la muerte y otros que busca la vida por eso lamentablemente eso me hace ser yo hay gente que le dice frio yo le digo ausencia de calor por eso me parece que vos no tenés ni suerte antes de encontrar yo la muerte encontré la vida y por eso el sol salía y me hice más fuerte abandonando la esencia de mi tendencia a suicida la tendencia a suicida es por estar acomodado por lanzar unas buenas cartas y por ponérselo a los dados yo nunca veo eso porque no veo el resultado amigo mi mal augurio es ser un puto afortunado no 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 de hecho no entendiste mi reflejo tanta mala suerte que se refleja dentro de otro espejo rompelo eso es lo que quiero vos ponés los lienzos y yo los transformo en los bosquejos te tiro más hash de 3 en 3 ritmo me parece que despejo teje el eje de este espejismo fíjate perro ahora ya no es lo mismo vivís encerrado laberinto de tu ego sentimo laberinto de mi ego sentimo solo sos otra mismo que vivís de 3 en 3 me siento 3 ya gano linterna sacando el brillo resulta masiado sencillo vos dadate la vuelta disparos y te acribillo no me acribillo porque sos un traca y no me sirve fíjate perro no dejo que en mi barrio me sirven me dicen ya el hockey por tirar estos barrotes porque tienen buena shorta pero cuanto meten triple eso no es pa tanto vos fijaste por que no respondes y no es pa tanto eso no me encanta las habilidades se respaldan y si te disparo por atras es porque no me aguantaste la mirada te bajo la mirada y te miro a los ojos fíjate que la puerta alerta yo puse el cerrojo dejé pasar la mierda dentro de toda esta jerga porque yo salí la selva manipulando tu enojo manipulando tu enojo solamente es donde yo me enojo por decirte que lamentablemente yo lo busco son rojos esas son las hojas donde yo mismo yo me alojo por que pa mi los tíos tiene ojos transformados en cerrojos el perro te esta todo el tiempo drabando estas trabajando bajando al tram rap estoy segregando agregando mas lukeando esta cash mientras que la mina me baila ese hash y yo la estoy gastando porque la estas gastando dice de hash no es para tantos o de fresh no me importa por que solo puedo tocar bateria wayplash mira celofajo solamente soy papel celofan por que yo nunca encajo perro on the barrio fresh estamos en esta mierda perro tomo ya de escabio cres perro ya no creces vos dentro de este barrio vos sos alto vagio fresh no soy un vagio fresh black off de la bajo como el undertaker por que solamente tomo shagger con mister shagger shagger meister no es diferente mucha gente busca hacer arriba pero salir del mainstream sali del mainstream ya te la tiraste vos cuando miraste dentro ya te retiraste vos trabajaste perro pa salir de este mainstream pero tindando esta mierda amazing reclino en desastre siento un jugador flaco que normal que lo acecha la suerte por que hace mucho tiempo el flaco dejó de ser fuerte el jugador se retiró pero el tiempo es polivalente que tuvo que volver por que no he enseñado lo suficiente perro mira me parece que tu mierda no la alquilo por eso yo rapeo y todo gritan y yo primo perro sabe que pasa que los mio no son flacos perro pero viven bajando kilos va bien bajando kilos eso es lo destrozo vos pagas el alquiler solo con los créditos ficticios eso es otro pozo ser la envidia amigo no te hace rencoroso perro que onda yo no hago esa mierda pa salir de ese sacrificio hago oficio pa salir del frasco de vidrio enviciandome dentro de lo mismo para un puto dia perderme otra vez en los ritmos perderte desde los ritmos flaco intenta pensar en pasos solamente la gente que piensa en billetes y tambien fajos yo solamente te veo te golpeo y tambien te fajo por que anotarme esta comp fue una inversión a largo plazo perro entonces estamos dentro del merito me parece largo plazo se va dentro del credito debido a lo que yo genero tratando de entender mirando hacia ese cielo mirando hacia el cielo eso solo no me copa la vida solo te da sorbos en plazos fijos y en cuotas vos toma los flacos y toma los cota a gota que la vida no se alarga solo que la muerte se acorta la muerte se acorta yo me voy a largos plazos si se acuerda la quemadura en mi brazo tratando de salir de eso tirando estos casios hacia la piedra que me entra y directo va pa tu naso claro que no chango por eso es el del resultado porque se que ayudarte amigo se me hace muy complicado vos miraste mi cuerpo y estaba muy lastimado porque es inversamente cuando yo puse las manos en el fuego pusiste la mano en el fuego el fuego dentro de tu mano yo te quemo segrego y agrego al que yo tengo al lado porque era mas bueno raperos sos malo te tiro un frimo a coto perros ya me dieron palo te dieron palo flaco por eso muestro yo solo a que existo por decir que tal le pinto el lienzo solo pa ser distinto me siento un campeon un putisimo rey invisto que le roba el humo a goliad y le quitas el humo a mefisto laggy magnum mefisto tiras la magnum ya es lo mismo dentro te magnifico en el ritmo perro yo no pienso me tiran ellos pintando todo ese lienzo siento que este tiempo no cambies de instinto pero no entendiste flaco chango que solo somos distintos vos de magnum 33 yo de chango pelota 25 ahhh acaso no lo entendres la gente no cabra tiples no conoces el 23 si perro de rap me parece estas alzado lo mio likes a parrota pero tienen buen calzado y eso vos no lo sabes porque no pasaste el pasado que yo tuve entre tus ojos mire la muerte a mi lado no no yo no hablo de mi pasado solo miro hacia adelante porque el pasado es una mierda solo que genera contraste esa es una forma solo de diferenciarse vos lo ves como requisito mientras yo no se lo deseo a nadie con eso me parece de vuelta yo te reintegro like rayon de haze perro y ahora te reintegro vos mira te encontraste dentro todo este desastre porque en los colores el contraste se funde en el negro claro que se fundes en el negro eso solo se matizaba porque no vistes el pasado ni las cosas que te pasaban lo usas como en un recurso solo para la batalla y desde cuando se volvió un logro decir que no lograste nada 1 2 4 4 4 4 4 3 2 1 4 5 5 5 7 7 8 8 9 11 11 11 11 12 12 12 11 12 12 Muchas gracias.